Definitivamente creo que ha sido un muy buen año. Justamente aquí los compañeros hablaban del Mundial como lo más lindo que hemos vivido el año, pero también hay que destacar lo que tenemos por acá. Yo creo que el primer torneo de la Liga fue fantástico. O sea, lo que vivimos en esos cuartos finales, semifinales, un torneo apasionante, hace mucho tiempo que no lo teníamos, que también hay que felicitar por ese lado a la organización. También estuvimos ilusionados hasta lo último con la selección, entonces estuvimos todos con esa camiseta más puesta que nunca. Lastimosamente no se llegó a lo que todos soñamos. Y lo único malo, diría que el torneo no se... No se pudo concluir. No se pudo concluir, pero por donde lo miremos, nuevo cuerpo técnico, como todo ilusionado. Creo que el profesor Costa no lo tenemos que decir nosotros, su currículo lo dice, ha sido un ganador en todo el lado donde ha ido, y viene ilusionado. Así que este 2024 seguramente será nuevamente con mucha ilusión en todo sentido. ¿2024 fue el... Pero 2023, perdón, es que ya se acabó los mil años. Entonces, para mí es extremadamente posible. En lo personal, creciendo aquí contigo en nuestra casa, disfrutamos. Creo que el bonus track para todo fue estar un mes encerrado acá todo el día y lo hemos disfrutado a lo máximo. Esperemos que continuemos todo y sigamos con esa gran familia.